Vamos a conocer inmediatamente unos diminutos drones con explosivos capaces de reconocer el rostro de las personas que se destina a atacar. Estas imágenes forman parte de un video de 7 minutos publicado por la organización Stop Autonomous Weapons o Paren las Armas Autónomas. Se trata de un video de ficción que propone la prohibición de sistemas de armas letales sin control humano y demuestra el peligro que representan. La película enseña varios escenarios del uso de drones letales con objetivos discriminados, por ejemplo, por sus gerencias políticas. Contra ciertos senadores del capitorio de Washington. O contra estudiantes contestatarios en un campus universitario. Es muy aterrador, pero desafortunadamente real. Y hay que pensar que los drones que conocemos actualmente o que la sociedad conoce normalmente son drones telecontrolados o teledirigidos por un mando a distancia. Pero los drones pueden tener memoria propia. Los drones pueden tener elementos que les permitan autonomía una vez que son desplegados y no tener que estar dependiendo de la recepción de información de forma remota de un teléfono celular o de una tableta y de un mando de transmisión de radiofrecuencia. Entonces, nos permite grabar la información al drone y que ejecute el patrón de movimiento en base a un mapa, en base a una telemetría de datos que previamente se haya registrado, reconocimiento facial, etc. Entonces, realmente las expectativas son brutales. En una escena se ve como un avión de transporte libera cientos de drones. El contratista comenta, con 25 millones de dólares puedes comprar esto, suficiente para acabar con la mitad de una ciudad.